Me da mucho gusto cómo se organizan aquí en el centro comunitario, cómo hacen sus ejercicios y realmente cómo están pendientes de la comunidad. Hemos escuchado sus inquietudes, sus comentarios, sus solicitudes y pues prácticamente en menos de dos semanas se armó esta caseta. Afortunadamente había el espacio y tenemos muchas solicitudes de casetas por toda la ciudad pero desgraciadamente no hay el espacio físico. Donde hay el espacio físico estamos respondiendo y sobre todo en las zonas donde hay mayor problema de seguridad. Cinco en el centro comunitario Villasana. Voy a presentar... La séptima caseta de policía dentro de la delegación La Mesa. Nos da a nosotros un gran gusto porque ha sido de gran beneficio, ha sido un muy buen programa como siempre lo hemos dicho. Fue el gusto de presentarles el día de hoy a los dos compañeros policías que estarán cuidando de ustedes y de esta caseta. Buenos días muchachos. Vengan, visítenlos, cuídenlos. Y si les quieren... ¿Qué es lo que les está quejando? Porque aparte de ser una caseta de vigilancia... ¿A alguien ya le están quitando los dos compañeros? Ajá, se le estaban quitando su fría. Ya el papelón ya se supone que ya... Ok, a la una, a las dos y a las tres. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!